Estimado Rodrigo, síganos ilustrando sobre la vida y sobre la obra del gobernador que tuvimos en algún momento en esta provincia. El primer gobernador. El primer gobernador, dos periodos. Si no entendí mal, eran de tres años los periodos en esa época. Era territorio nacional y los gobernadores se han confirmado por el gobierno nacional. Bueno, habíamos quedado que volvía a Chile. En realidad no es que volvía, sino que eligió irse a Chile para evitar males mayores. Bueno, y ahí es cuando prácticamente deja momentáneamente su vida militar. Para Poder Vivir funda un periódico humorístico. Se llamaba La Linterna del Diablo. Era un... Interesante. Sí, sí. Era un periódico humorístico ilustrado. Algo que no era muy común en aquella época. Más que nada por la dificultad técnica de pasar las ilustraciones en la imprenta. Por esa misma época hizo un mapa de Chile con la aprobación de Diego Barros Arana, que era director del Liceo Nacional allá en Santiago. Los que sepan un poquito de historia chilena también lo van a reconocer. Empezó a vender el mapa y fue adoptado por los colegios y las escuelas de todo Chile. En ese momento se iniciaba en el territorio chileno la campaña contra los pueblos originarios, contra los araucanos. Y el jefe de la fuerza era el general Cornelio Saavedra, que no era el mismo... Homónimo. Sí. No era el mismo Cornelio Saavedra de la primera junta del 25 de mayo. Ese nació en Potosí, lo que actualmente sería Bolivia. Este era el nieto. Con motivo de la publicación de un estudio que hizo Las Cuagas sobre la reducción de los indios, que apareció en esos días, lo invitó a que lo acompañase a la campaña. Tomó parte de esa campaña durante varios años, del 69 al 71. Prácticamente que estaba exiliado. En ese momento estaba de presidente... A ver, acabamos de memoria. Urquiza fue hasta el 60. Después vino Derqui, que tuvo un año. Después vino Mitre. Hasta el 68. Sarmiento estaba de presidente en esa época. Discúlpeme, casi que merece un aplauso. Está hablando de memoria. Sobre algo que yo creo hasta me confundiría si lo leo. Realmente. Ahí hay una diferencia. Que usted trata de que no se note, pero sí entre su conocimiento y el desconocimiento mío. Pero, por favor, sí. No, cometí la torpeza de no traerme anotado algunos datos que a veces son puntuales, más que nada para poder hacer más fluido el diálogo. Bueno, como le decía, participó de la guerra de la pacificación, entre comillas, pacificación. Si bien Cornelio Saavedra no es muy bien visto por el pueblo mapuche, tenía por lo menos la intención de integrar. Aunque siempre la integración del hombre blanco significa que el otro se integra a uno y no hacer... Recíprocamente. Exactamente. Regresó a Buenos Aires en 1863, don Manuel de las Cuaga. Permaneció prácticamente sin... No digo sin hacer nada, porque siempre algo hacía. Tenemos que hablar de su obra prolífica, tanto científica, literaria... Claro, porque, digamos, solo estamos hablando prácticamente de su carrera militar y... Estamos hablando estrictamente de su carrera militar. Y recién mencionó su trabajo como geógrafo, pero también hay que destacar que no era un hobby para él ese, sino que realmente, de hecho, en el gobierno chileno toma su mapa y lo lleva a las escuelas, el mapa que había hecho sobre Chile, con lo cual estamos hablando de una capacidad muy grande en todas las acciones que acometía. Más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con algunos hechos, es indudable su dinámica, su pujanza. Es realmente sorprendente, porque yo sabía de así, muy por arriba, y profundizando. Realmente, los estudios que ha hecho, tanto geográficos, la topografía, el manejo del aparataje que todo se implica, habla de una persona con un conocimiento y, sobre todo, tratándose de ser una autodidacta, por lo que sabemos, no había estudiado en profundidad todas esas materias plásticas, por ejemplo. Sin embargo, se desenvolvía muy bien en cada una de las actividades que acometió. Exacto, y ese es un tema que vamos a hablar, si no alcanzamos, seguramente va a ser un bloquecito del próximo programa, porque es más que interesante y es, en realidad, una de las facetas que menos se conocen de Olascuaga, porque los neuquinos sabemos que fue gobernador, Mendoza también es considerado como una personalidad destacada de la República Argentina, y, generalmente, cuando uno mira las biografías o mira por Internet, generalmente habla de su trayectoria militar, que, en realidad, es lo que estamos hablando nosotros ahora, pero que no es lo que, por lo menos a mí, tanto me llamó la atención como para decir, bueno, vamos a hacer un programa de Olascuaga. También está su historia en Neuquén, que de eso también vamos a hacer programas, de cuando fue designado gobernador, de su viaje, buscando la capital, de crear una capital para la nueva provincia que se integraba al territorio nacional, las dificultades que tuvo, las sublevaciones, tuvo hechos donde tuvo que aplicar mano dura, pero, bueno, de eso justamente no vamos a hablar porque, si no, no lo vamos a alcanzar. Vamos a seguir con parte de su trayectoria como militar, mechando con algunas cositas de las que usted cuenta. Esa estadía en Chile le sirvió para poder conocer el territorio chileno. Muchas veces se ha dicho de que muchos de los informes que hizo Olascuaga han sido muy útiles, especialmente en momentos de tensiones y de conflictos limítrofes de aquellos tiempos. La información que ha proporcionado Olascuaga, que además tenía una memoria descriptiva, todo lo que veía lo trasladaba a un mapa, a un plano, a un escrito, a un informe. En 1863 regresó a Buenos Aires, medio que ya había pasado esa tensión interna. Tenían la particularidad de los unitarios federales de olvidarse pronto, ¿no? Y después, bueno, cada tanto se acordaban. Aparte no había tantos militares, entonces cada uno necesitaba un militar. Si por ahí alguno decía, mirá, yo sé que nos peleamos en el pasado, pero hoy, bueno, venga, para que ahí más o menos se iban reorganizando. Además, la mayoría de los militares eran de familias acomodadas, entonces, bueno, a veces dejaban de lado esas diferencias y cada tanto, bueno, se volvían a acordar de las diferencias. ¿Qué fue lo que pasó a Olascuaga? En realidad no le pasó. En 1874 hubo otra revolución. Recién hablamos de la Revolución de los Colorado. Bueno, en 1874 otra revolución. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, el país siempre estuvo conmocionado en esa época. Un poco todo eso se cortó a partir de 1880 con la llegada de Roca, aunque Roca también tuvo su revolución. En 1874 gana Avellaneda, gana en casi todo el país, menos en Buenos Aires. Y a los porteños no les gustaba eso de que ganara la gente del interior. Y los porteños eran centralistas, tenían la aduana, los otros no podían comerciar. Bueno, la cuestión es que nuevamente una revolución, no vamos a hablar de la Revolución del 74, porque en esta Olascuaga no tuvo nada que ver, ni siquiera se aliñó en ningún bando. Porque fue reincorporado recién en 1877 al ejército, sirviendo en Río Cuarto a las órdenes de un tal Roca, Julio Argentino Roca. Mire usted. Por intermedio de Roca fue llevado al Ministerio de Guerra. Roca fue designado secretario del Ministerio de Guerra. En esa época no se usaban eufemismos como se usan ahora, ahora le dicen Ministerio de Defensa. Antes era Ministerio de Guerra, o sea, directamente... Acá nos preparamos para la guerra. Exactamente. Y en este ministerio nos preparamos para la guerra. Bueno, se estaba preparando la... La guerra, justamente. Sí, la guerra, se estaba organizando la campaña a los Andes y al Río Negro, como le llamaban ellos. Más tarde la historia la denominó la campaña del desierto. Olascuaga, por propia iniciativa, asumió la misión de historiar la campaña. Y al finalizar la campaña, con los resultados que ya todos sabemos, escribió su obra Estudio Topográfico de la Pampa y Río Negro, que es una obra de gran valor científico. Desde diciembre de 1879 desempeñó las funciones de jefe de la oficina topográfica. Hubo otro evento, en 1880. El presidente, que todavía era Avellaneda, le confió a Olascuaga el cargo de jefe político y comandante de armas de la capital federal. Y si yo le digo la capital federal, usted piensa que es Buenos Aires. En ese momento la capital federal era Belgrano, lo que ahora sería un barrio de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Otra revolución, la revolución de Tejedor. Esa revolución tuvo una particularidad, ocurrió justo en medio de la campaña del desierto. El avance de las fuerzas nacionales fue arrollador, llegaron rápidamente a las confluencias del río Limay y Neuquén, las fuerzas del ejército nacional, estoy hablando. También rápidamente avanzaron desde el norte las fuerzas de la cuarta división. Pero hubo un impasse en la guerra, es como que de golpe todo se aquietó, quedaron las líneas fijadas y no hubo más maniobras militares. ¿Qué estaba ocurriendo? En Buenos Aires, otra sublevación. Entonces tuvieron que desviar fuerzas, sacar fuerzas que estaban acá en la campaña, que estaban en campaña, y las tuvieron que desviar a Buenos Aires a defender al ejército nacional. La revolución de Tejedor, Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente, las elecciones no favorecieron al bando porteño. No les gustó, siempre se busca una excusa, nunca van a decir que es porque no les gustó. Avellaneda se vio en peligro. Había una particularidad que la capital federal, bueno, no existía. El gobierno nacional estaba en una ciudad que los alojaba, que era Buenos Aires. Eso fue una gran dificultad, porque él estaba justo en el lugar donde estaba el gobernador que lo quería derrocar. Por eso se movió hacia Belgrano, también llamaba la atención, porque Belgrano está a pocos kilómetros de lo que era en ese entonces Buenos Aires. Se tuvo que mudar hacia Belgrano, y a Olazcuaga le confió la defensa justamente de esa nueva capital que se estaba instaurando. Hubo batallas, hubo batallas donde murieron miles de personas, miles de soldados. Sin embargo, nuevamente el bando porteño, cuyo ejército estaba al mando de Bartolomé Mitre, siempre estaba metido Bartolomé Mitre en esos líos porteños. Que supo después contar él también muy bien en los libros de historia. Bueno, entonces, después que finalizó y otra vez el bando porteño se vio superado, vio que tenía perdida la disputa esa que estaban provocando, cierran todo con una negociación, una amnistía general, diciendo acá no pasó nada, como siempre. Arlearon entre ellos un perdón para todos, para todos los sublevados. Sin embargo, nunca pudieron devolverle la vida a las 3.000 o 4.000 personas que ellos mandaron a pelearse. Que generalmente no pertenecían a esas familias a las que ellos sí pertenecían, sino que bueno que pertenecían lo que en ese momento era el pueblo, o aquellos que ellos mismos consideraban inferiores. Pero bueno, sigamos, por favor. A raíz de eso se crea la capital federal. Se decide que Buenos Aires sea capital federal, algo que tuvo que ceder Buenos Aires por haber perdido el conflicto. El centralismo porteño siempre fue avasallante. Bueno, vamos a ir hablando de la escuaga mejor. Claro, sí, sí, porque nos metemos en un terreno pantanoso, del que nos tenemos que meter también en algún momento, pero no será ahora. Roca lo nombra a Olascuaga jefe de la Comisión Científica. Cuando termina la campaña lo condecora con una medalla de oro. Lo ascendieron a coronel. Usted me dirá, pero como no era coronel. Sí, era coronel, pero esta vez con acuerdo del Senado. O sea, como había que hacer, por lo menos como se hace en estos tiempos. Se estaba organizando todo un país y una de las cosas que había que respetar era el tema de que los ascensos militares tenían que pasar por el Congreso. Algunas narraciones dicen que realmente sin la ayuda de Olascuaga no hubiese sido tan fácil, porque de hecho también se habla de que la campaña del desierto no fue una campaña dura para el ejército. Fue dura para los pueblos originarios, pero no para el ejército en términos de pérdidas, en términos de pérdidas de vida o de batallas. Porque ese conocimiento que adquirió él en Chile, justamente enfrentando también a los pueblos originarios, ha sido de muchísima utilidad a Roca, y que de alguna manera es quien se lleva por ahí los méritos y el reconocimiento. Y Olascuaga quedó como a la sombra de eso, cuando en realidad fue un partícipe mucho más importante de lo que la historia nos recuerda. Hay muchos que no saben, si uno mira en el billete de 100 pesos, donde están todos los oficiales de la campaña del desierto, miren a donde está Roca y miren a donde está Olascuaga. Olascuaga está al lado de Roca. Lo que da a las claras cuenta de la importancia que tuvo en esa campaña, porque las otras personas que figuran en ese billete son personalidades de peso. Conrado Villegas, Lorenzo Winter, bueno, Olascuaga está al lado de Roca. Pero sigamos, bueno, en 1885 se crean los territorios nacionales, y se lo nombra a Olascuaga gobernador del territorio de Neuquén. No vamos a hablar de eso ahora, porque lo vamos a dedicar. Yo creo que podamos hablar mucho más. Porque sobre ese tema también vamos a hacer un capítulo aparte. Cuando se retira de ser gobernador, entre otros de los cargos de esta personalidad multifacética, ocupa el cargo de ministro de Hacienda en la gobernación de Mendoza, ahí ya empezaba a estar grande, y el presidente Sáenz Peña lo nombra en 1894 perito en cuestión de límites con Bolivia, dado su amplio conocimiento de la geografía y la topografía. De punta a punta del país y del continente también, se puede decir. Fue muy importante porque también nosotros teníamos bastantes problemas limítrofes, aparte de Chile, con Bolivia. Un resumen de lo que fue su trayectoria, más que nada como militar, nos queda charlar sobre lo que fue su trayectoria, que es la que más me gusta en realidad, como artista, como hombre de ciencia, sus trabajos, sus pensamientos. Por lo menos yo creo que es un justo reconocimiento. Una persona que en alguna biografía he leído de que era una persona que estaba con su conocimiento de la República Argentina, de todas las provincias, de los problemas que había con Chile, del tema de los pueblos originarios, era una persona que estaba perfectamente capacitada para ser presidente de la República. El tema de la campaña del desierto, que para algunos puede ser una sombra, también para él lo fue, en cierta manera. Eso se va a ver expresado después en su obra literaria. De eso vamos a hablar en el próximo... Invitamos a los oyentes a profundizar, más allá de nuestros dichos, en la obra de Olascuaga, porque es muy interesante y muy extensa. Nos vamos despidiendo, amigo Rodrigo, hasta el próximo jueves, aquí en este programa que ahora voy a usurpar el rol de presentador. Este programa se llama Esas Otras Histórias. Y bueno, será hasta el próximo jueves. El final de los australes finales, donde llueve la nostalgia genuina, en política y botellas quebradas, falla bien al final. Cuando le combina el primer mundo, de esta falla corralar al gigante, calcularon cuánta nueva miseria en su bolsa podían transar. Argentina, hermosa vecina, es la Argentina. Argentina, increíble, mira. Unos dicen que son arrogantes, yo te digo que bien tienen de quién, con las almas libres delirantes, gitanos de fe. Les mandaron los contenidos sin miedo, y la planta se voló de la mesa. Todo por agregar unos ceros, al disco blando de Wall Street. Es la Árgelatina, hermosa vecina, es la Árgelatina, increíble, mira. Al farol de los pies le han cortado la luz, pero el pelo de mi frente está muy bien. Pasarán los tiempos de miseria, escribiendo una nueva canción, con un rey crucero y la gambeta, el sample del bandolion. ¿Qué les dicen que son arrogantes? Yo te digo que bien tienen de quién, con si Aníbal y Gustavo volvieran, si volviera usted. ¡A la Árgelatina, hermosa vecina! ¡A la Árgelatina, increíble, mira! Al farol de la esquina le han cortado la luz, pero el pelo del frente está muy bien. ¡A la Árgelatina, increíble, mira! ¡A la Árgelatina, increíble, mira! ¡A la Árgelatina, le han cortado la luz!